En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia que dio el senador Leonardo Loza donde he invitado para este 17 de diciembre a partir de 10 de la mañana en el municipio de Yayagua donde los nueve departamentos estarán presentes en este gran día, el día de la revolución cultural también el senador Loza pues mencionó que el presidente Lucho Arce y David Choquehuanca y los ministros han sido invitados para este importante día también se ha pronunciado contra la actitud del comandante de la policía Holguina ha dicho se cree Rambo, ha dicho actuó fuera de la ley también el senador Loza ha pedido pues que se le retire del ascenso a este comandante también ha denunciado la inseguridad que hoy está viviendo Bolivia también el senador Leonardo Loza denunció pues que el gobierno no quiso que se realizara las elecciones judiciales en su momento y hoy está cuestionando al ministro de justicia que hoy está defendiendo al tribunal constitucional por la concurrencia de nuestros medios de comunicación que tienen alcance nacional e internacional en esta oportunidad quiero referirme al 18 aniversario que tiene esta revolución democrática y cultural este 18 de diciembre vamos a celebrar el día 17 domingo 17 en el departamento de Potosí en el municipio de Yayagua a partir de las 10 de la mañana para ello como militante de esta organización política de este movimiento político, de este proceso de cambio extiendo la invitación y la convocatoria correspondiente a los nueve departamentos de Cochabamba a nuestro pacto de unidad, a nuestros hermanos mineros del sector asalariado del sector cooperativas, a los maestros, a los médicos, a los juventudes a todos los sectores del país, del campo y la ciudad que creemos en nuestra revolución en nuestro proceso de cambio todos al departamento de Potosí, al municipio de Yayagua recalco a partir de las 10 de la mañana a la cabeza de nuestro líder hermano Evo Morales a la cabeza del pacto de unidad y otros sectores sociales del país estaremos celebrando este día tan importante para nosotros que recordamos el día de nuestra revolución democrática y cultural va a haber por supuesto multitud de gente que vamos a participar va a haber música, va a haber tradición, va a haber cultura por supuesto hay que llevar nuestro tricolor nacional, nuestra huipala nuestra emblema del instrumento político, la bandera del movimiento socialismo por ello aprovechando a nuestros medios de comunicación acá en el sede de gobierno una vez más invitamos y convocamos a todos los sectores del país a participar de este día de la revolución democrática y cultural el 17 en Yayagua, Potosí ¿Se va a invitar el presidente del estado y el vicepresidente del estado? Bueno, acostumbran no asistir a actos del movimiento al socialismo acostumbran no asistir a, inclusive a muchos congresos quizás solo con gases asisten pero ojalá puedan participar, la convocatoria es abierta se la ha extendido a todos bueno, si todavía se creen del movimiento al socialismo si todavía alguito tienen del MAS y PSP seguramente vamos a contar con su presencia ¿Pero se les ha hecho una invitación oficial y ese otro? Por supuesto, recalco a todos que seamos presidentes, vicepresidentes, ministros todos estamos invitados y convocados a participar de este gran evento allá en Potosí y Yayagua ¿Se les ha extendido, sin embargo, una nota de invitación, senador? Tengo información, la convocatoria se les ha hecho llegar a todos Senador, en otro tema ¿Qué opina al respecto de lo que ha pasado en Santa Cruz? El coronel Holguín ha, bueno, reprimido al capitán Lara al momento de cuando él estaba intentando poner una denuncia ¿Se ha conocido que él estaba incluso en la lista para censos? ¿Qué debería pasar ahora? ¿Debería también analizarse? No, creo en el Ministerio de Gobierno o en la Policía Nacional algunos se creen, ambos pues, ¿no? Creen que a su criterio, a su manera a su pensamiento se pueda manejar yo lamento muchísimo de este coronel el día de ayer hemos presenciado como si fuera no sé, fuera de todo, leí fuera de todo contexto actuó totalmente, no sé, reprochable fuera de la disciplina, de la educación, del respeto yo creo que el policía, por más coronel que sean o que seamos, merecemos darle el trato que corresponda a cualquier ciudadano, ¿no? no importa si tienen problemas pero la educación, la disciplina, el respeto debería portarse por delante yo lamento que este coronel haya cometido este error entiendo que se está investigando sobre ese hecho pero también yo plantearía al Ministerio de Gobierno si está, si está en la lista del ascenso retirar, retirar a este coronel porque, ¿qué va a hacer siendo general? a todos nos va a querer decir ¿no? entonces, ¿qué disciplina? ¿qué educación podría mostrar o presentar siendo o ascendiendo? si recalco, una vez más, como presidente de la comisión yo invitaría o plantearía al Ministerio de Gobierno que puedan retirar si está su nombre de este coronel ¿cuánto tipo de sanción, senador? bueno, recalco, nos han informado al interior de la policía por supuesto habrá sanciones, ¿no? pero también nos informan que se va a abrir una investigación sobre ese tema ¿el senador merece ascender el coronel Jolín al general después de esta conducta? por eso, si está en la lista como presidente de la comisión estamos planteando al Ministerio de Gobierno principalmente al Ministerio de Gobierno por disciplina por respeto por educación al propio Verde Olivo al pueblo boliviano si está en la lista deberían retirarlo senador, en otro tema se han encontrado 400 kilos de droga en Uruguay que presuntamente provienen de Bolivia que fueron depositados allá por una avioneta ¿cómo ven este tema? ya van y suman denuncias en sentido de droga que parte de Bolivia a otros países y a Europa y a Estados Unidos no es una triste realidad no es este último caso solamente sino ya son distintos casos a nivel nacional que Bolivia estamos apareciendo como si estaríamos avalando la salida o ingreso de aviones o avionetas con cargamento de droga así que hay veces nosotros expresamos nuestra molestia expresamos nuestra preocupación pero lamentablemente desde las instancias que corresponda no se actúa con mayor veracidad esperamos que por lo menos se pueda reflexionar y hacer que las cosas se combata con mayor dureza y fuerza al tema del narcotráfico y no podemos seguir quedando como un país de narcos o como en un país como Bolivia no se controla al narcotráfico más al contrario se protege estamos preocupadísimos por supuesto nosotros como estamos en esta comisión además como presidente vamos a hacer la petición de informe que corresponda para que esto no solo se quede como una ventilación en los medios de comunicación o como una vergüenza internacional al pueblo boliviano sino se esclarezca y que se haga la sanción correspondiente a los autores directos o indirectos sobre este hecho ¿no se se preocupa con el narcotráfico senador? desde un principio nosotros hemos expresado nuestra preocupación de que el tema de lucha contra el narcotráfico no está siendo como corresponde en nuestro país y creo considero esto va continuando y eso puede empeorar si no tomamos acciones que corresponden a este hecho senador también se ha registrado violencia en lo que va del mes al menos 12 personas varias de ellas en la región de Entre Ríos y en Chaparres ¿será que se ha perdido el control en estas regiones? bueno el tema de la seguridad o inseguridad en nuestro país es muy preocupante también seguramente estos hechos van relacionados con distintos hechos ilícitos no solo en el trópico sino a nivel nacional el ministro de gobierno decía voy a comprar o voy a donarle un helicóptero a la ciudad del alto para el tema de la seguridad pero hasta este momento no sé si habrá regalado un helicóptero en malas condiciones o no habrá hecho llegar pero no yo no veo ningún helicóptero combatiendo delincuencia así que es un tema muy preocupante y pendiente que es si no resuelve las autoridades del gobierno la población civil estamos obligados a organizarnos y protegernos de la delincuencia senador con esta decisión del tribunal constitucional muchos señalan que es ilegal e inconstitucional alargar su gestión usted considera que los ciudadanos bolivianos pueden desconocer a estas autoridades porque son ilegales bueno hay un problema en nuestro país pues no hay un problema constitucional inclusive yo diría hay un problema democrático con relación a ese tema nosotros el pueblo boliviano con nuestro voto habíamos elegido hace seis años atrás para que estos cumplan su deber durante seis años eso se cumplió se está cumpliendo este día pero también hay otra verdad hay una realidad hay alguien yo diría no nos ha permitido ni nos ha dejado desarrollar nuestra labor constitucional a la asamblea plurinacional de bolivia a los diputados y senadores desde el momento en que se conoció donde se conformó la comisión mixta se elaboró la convocatoria correspondiente han venido trabas y más trabas desde el ministerio de justicia para mí al margen de que el pueblo boliviano se indigne con esta situación de lo que está ocurriendo con la prórroga y otros hay un enorme responsable con nombre apellido es el ministro de justicia para perjudicar estas elecciones judiciales así que el pueblo boliviano no sólo puede referirse al tema de la constitucionalidad o no de esta prórroga sino hay que empezar a cuestionar con mayor dureza autoridades del gobierno que recalco desde un principio han perjudicado y nos han llevado hasta este extremo senador en el caso de las elecciones judiciales el día de hoy ya se ha aprobado la conformación de una comisión para iniciar este juicio de responsabilidades a las autoridades judiciales pero esto ya desde cuando se van a empezar a tomar medidas senador bueno había una preocupación y ocupación diría de las tres fuerzas políticas que tenemos presencia parlamentaria en este caso en el senado boliviano se ha debatido se ha analizado hay una enorme preocupación por supuesto todos coincidimos que esto no se quede así a libre como está sino se haga algo en ese sentido muchos senadores yo diría casi de las tres fuerzas políticas han planteado juicio de responsabilidad y se conformó se elevó a una comisión y